Combate limpio, ¿ok? Si tengo que detener el combate por cualquier circunstancia, yo marcaré una esquina o la otra. Muy atentos a mis indicaciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Os saludamos? ¡Primer asalto! ¡Vamos allá! ¡Abre! ¡Venga, Mireia! ¡Venga, Mireia! ¡Apadiza, a apadiza! ¡Hop! ¡Juntan el pecho a las manos, Mireia! ¡Juntan el pecho a las manos! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Abajo, Mireia! ¡Vamos! ¡Hop! Mireia, abre y por dentro. ¡Fuay! ¡Sin tirarte, sin tirarte! ¡Bien! ¡Agarre! ¡Stop! ¡Directo con rodilla, Mireia! ¡Directo con rodilla! ¡No dejes trabajar! ¡Ahí! ¡A izquierda! ¡Fuay! ¡Ahí, Mireia! ¡No te pongas la distancia! ¡Mireia! ¡Punta con la luz! ¡Bien! 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 ¡Stop! ¡Fuay! ¡Esa, esa! ¡Mireia! ¡Esa,rifar! ¡Mireia! 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 ¡Ya! ¡Mireia! ¡Op! ¡Escuchame! ¡Le ha hecho un haz! ¡Mireia! ¡Existele! ¡Existele! ¡Ay! ¡No te tire, Mireia, a la distancia! ¡Ésa! ¡¿Ahí! ¡Alto! ¡Hop! ¡Mireia! ¡In la distancia, Mireia! ¡In la distancia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Combina las manos ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apuntá las manos al pecho! ¡Bien! Con… ¡Dalece! ¡Stop! ¡Ay! ¡Bien! ¡En cadena! ¡En cadena! ¡Final del primer asalto! ¡Final del segundo asalto! ¡Final del primer 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 asalto! ¡Ganadora por Cao en el segundo asalto y se convierte en la nueva monarca mundial! ¡Isca en K1, esquina roja, Mireia García, la Niña Buena! Entregará el cinturón la alcaldesa de Margaral del Mar, Sonia Viñolas. ¡Un fuerte aplauso para la nueva campeona de K1, Isca! ¡Ganadora!